Hola, ¿qué tal? Vengo por lo del anuncio que estabais buscando un guionista para vuestro programa. No, pero es que te digo, ya no necesitan que el guionista no hay otro. No, mirad, está aquí al lado de masajes asiáticos y al lado pone... Es que sé, incluso con experiencia. Y bueno, yo experiencia tengo. He trabajado en la televisión. Sálvame Deluxe. Yo no sé qué aparte, que en un simple yo no he estado. Y V3 Televisión también, Televisión de Marrachí. Incluso llegué a escribir unas líneas muy guapas para Jean Monsen en uno de sus programas. Paso, ahora perdon, pero yo no... Paso, paso. Seu y ahora vuelvo a hacer una entrevista de trabajo, ¿no? Seu allá. ¿Qué quieres de vosotros que aparece que eres un señor diario? Yo no hice gut. No, yo tampoco sé nada, ¿eh? ¿Salvich? He sido yo, yo he puesto ese anuncio a Enric. Estaba claro que necesitábamos un guionista. Y mi primera decisión como subdirector del programa ha sido encontrar a un profesional en condiciones. Porque ser subdirector de un programa significa mucho más que estar tomando café o comiendo mientras los demás trabajan. Es mucho más que eso. ¿O pensáis que las televisiones del mundo se pusieron en pie por sí solas? Y por eso estamos aquí. Porque aunque a primera vista parezcáis unos perrofrautas, yo sé que dentro de nosotros están viviendo auténticos profesionales del medio. Y por eso necesitamos a ese guionista. Sí, sí, un aplauso. Ya. Bueno, va. Le faremos un contrato de 3 millones de prueba. Pero se nos ha cobrado un duro, ¿eh? Le voy a ver. Lo 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 voy a ver.